Vamos de a poco, oh, oh, hasta volvernos locos, y que la noche decida dónde como, oh, oh, oh. ¡Hola, Kiarita! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? Todo bien, nerviosa. Recién terminó de ver el programa. Bueno, digo, ¿cómo lo canalizás esos nervios? Nada, en realidad yo me pongo muy nerviosa antes de estas votaciones o del cada programa, me pongo muy nerviosa, así que nada, mandando a mil mensajes a todo el mundo, le díganle a mi familia, che, díganle a sus amigos todo para que voten, así que nada, a full. Che, le preguntaba recién a Cami, ¿qué grupitos activaste? ¿Había algún grupo de algún, no sé, curso de origami que hiciste cuando tenía 10 años que activaste? Che, chicos, vayan a votarme. Sí, yo el año pasado estuve viviendo en Buenos Aires un tiempo, así que, y bueno, y con ese grupo hacía un montón que no hablaba, así que volví a mandar y nada, toda la muy buena onda, muy buena onda todas, votándome, diciéndome suerte, ya votamos, ya lo compartí con mis amigos, así que muy bien. Bueno, a ver, todos los que están acá por Kiara, les digo, para votar a Kiara, tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaquinomusikatv, por ahí van a encontrar la coreo de Kiara, le dan reproducciones, le dan likes, y además hay encuesta, ¿ok? A través de Twitter, entre Cami y Kiara, y a través de nuestro Instagram, en historias, entre Cami y Kiara. ¿Votás a Kiara? Si preferís a Kiara, y le estás dando tu apoyo y mirá la carita de felicidad que te pone. Mirá, voto a Kiara, y mirá la cara. Excelente. Muy bien. ¿Por qué la gente te tiene que votar a vos, Kiarita? En realidad tengo muchas ganas de seguir, estaba escuchando recién a Cami, y me parece que es verdad lo que decía, cada uno vota a la que le parezca, a la que le gustó más, a la que realmente quieren que siga en el programa, pero bueno, nada, pedirles a todos, que si tienen ganas de votarme, si tienen ganas de compartir, que tengo muchas ganas de seguir en el programa, de seguir con estas consignas hermosas que nos dan, para desafiarme a mí también, y bueno, nada, que estar con Facu Macei, con Adabel, con Judith, todo con unas evoluciones hermosas, la verdad que me resuma. Kiara, ¿en qué otras situaciones de la vida te da esta sensación de nervios, de ansiedad? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esto? Y bueno, con la cara, ya estoy estudiando una carrera, cada vez que arribo un parcial. Esta es sensación de parcial. A toda la gente que nunca participó de un reality, y que está en definición de la gente, bueno, esta es sensación de parcial. Totalmente, totalmente. Encima... Pero, perdón, perdón. ¿Parcial que estudiaste, y que ya te olé cómo va a ir, o un parcial que está ahí en cuerda floja? No, súper en cuerda floja, súper. Además, suman, bueno, les cuento a la gente que suman también los comentarios de todos los vivos, de los videos, así que como que no podés uno ir llevando la cuenta de quién va ganando, quién no, porque... Bueno, de eso se trata un poco, por eso, esta bifurcación, ¿no? De distintas maneras de votar, porque después producción se encarga de juntar todo eso, porque si no, claro, es fácil, vas a hacer la encuesta y vas a decir, ah, bueno, ganó esta, no, no, no. Bueno, por eso, tanto, tanto, tantas formas de votar, vayan, voten a Kiara o a Kami, digo, yo soy imparcial, pero digo, vayan y voten por todos lados, por todas las redes sociales, arroba quiero musicante ver. Sí, y en todos los videos. Eso digo, sin tu casa, perdón, ¿cómo? No, digo, bien, todos los videos, suma desde el primer video que empecé la competencia hasta ahora, hasta el último video que pasaron, así que todos van a sumarse. Excelente, muy bien. Che, hay sonidos en tu casa, ¿qué está pasando? Y recién terminamos de comer, así que están todos ahí con el vivo, recién apagan la tele, están... ¿Cuál fue el menú? Asado. ¡Rico! Sí, mi papá todo, sí. Pero, perdón, ¿fueron las horas del mediodía o se prendió la parrilla a la noche? A la noche, a la noche, a la noche. Muy bien. Al mediodía más tranqui y a la noche un asado como para ver el programa. ¡Me encantó! ¡Muy bien! ¡Qué lindo el plan familiar para acompañarte, aguanta esa familia! Sí, además, hoy también salía mi hermanita, Haz, así que con todo ahí mandándole mensajes. También salía... ¿Qué pasó con Haz? Y estaba ahí atenta, nerviosa también, porque era la primera vez que salía en la tele, así que a full ahí todos mirando el programa. Excelente, excelente. ¿Puedo pasarme por la familia? Ahora, a ver qué onda eso. A ver, vamos a ver. No sé si quiere aparecer, pero bueno. Es verdad lo que dicen por acá, Mai, dice, la tiene clarísima Kiara con los votos. Me encanta que tenés la precisa. Cuenta en los comentarios, cuenta desde el primer video. A ver. A ver. Nos metemos en la casa de Kiara. Estoy buscando alguno, estoy buscando alguno que se quiera prender. Dice, son unas gelias las hermanas, dice Sofi. Acá estoy con Haz. Hola, Haz hermosa. Sensaciones de ver a tu hermana en la tele. Félix. Félix. Muy bien, muy bien. ¿Vos también futura bailarina? Creo que sí. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Hip Hop. ¿Bailaste con tu hermana entonces? Sí. Y saliste en la tele. ¿Saliste en la tele? ¿Qué pasó? ¿Te escribieron muchos amigos, amigas? Sí, sí. Bien ahí, bien ahí. Muy bien, excelente. Me encanta. Bueno, felicitaciones. ¿Tienes para vos también? ¿Cómo? Están peleando porque nadie quiere salir a ver si convence. Perdón, perdón. Hola, mamá. Linda. Perdón. A ver si te acerco a una servilleta, mamá. Porque las dos, las hermanitas en la tele, claro. Sí, sí, espectacular. Ellas lo hacen realmente porque aman bailar y bueno, uno comparte el sueño de ellas porque sinceramente saben que lo hacen de corazón y le ponen todo. Bueno, ¿te ofreció Kiara bailar con vos? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta? No, me pareció que Jazmín, que es la más pequeña de la familia, la más compradora de todas, iba a ser una buena compañía para Kiara. Excelente, muy bien, muy bien. Perdón, me dijo Kiarita que hubo asado esta noche, ¿no? Sí, mi marido es espectacular en la cocina. Excelente. ¿Podemos hablar con el asador? Sí, por supuesto, por acá. Vamos con el asador. A ver. Conociendo la familia de Kiara, me gusta esto, ¿eh? Bueno, se nos escapó, se nos escapó. ¡No me digas! Yo tenía listo el aplauso para el asador. Toda la gente iba a empezar a poner aplausito. ¿Le dieron el aplauso al asador esta noche? Gastón es lo más para asar, es decir, le encanta la comida y bueno, siempre nos agasaja con un montón de cosas ricas en la parrilla. Ah, pero para asar en la tele, en un vivo de Instagram, no. No, no, no. No, no, no. Además, te imaginas, somos todas mujeres, tenemos tres nenas, así que te imaginas siempre rodeado de cosas de mujeres, así que está pasado con ropa y con eventos y con todas las cositas que, bueno, propias de las mujeres. Mandanle un abrazo al querido Gastón, a toda esa familia hermosa que tienen. Sí. Me encanta que le hagan el aguante a Kiara porque es fundamental el apoyo de la familia, bancar el sueño y es por acá, para que pueda cumplir el de ella. Tal cual, tal cual. Acá, bueno, acá nuestro pueblo es pequeño, pero todos también están votando y tratando de acompañarlo porque sabemos que realmente lo hace desde muy pequeña y que lo hace sinceramente de corazón. Le encanta. Muy bien, ahí está. En unos días nos vamos a enterar. Acuérdense, ustedes tienen el poder desde casa. Votan a Kiara, votan a Cami a través de nuestras redes, arroba aquí en la música TV. Besos enormes, chicas. Gracias. Gracias, eh. Gracias a ustedes. Hermosa. Lo más. Aguante esa energía. Me encantó esa familia. Vamos de a poco, de a poco, hasta volvernos locos.